Seguir con el sushi, quiero contarles algo. Javier no quería que les cuente, pero les tengo que contar. Fue campeón nacional dos años de patín artístico. ¡Mirá vos! Estuvo haciendo unas piruetas acá. No podés ver, te digo. Son y funciona el Javier, hace todo. Es más, es más, me estaba diciendo, no sé si Pablito podrá googlearlo, sale como Varieté. Varieté, sí, una obra que hicimos. En el Colón, mira vos. No solamente cocinado, sino también bailarín, bueno, bailarín, patinador. Sí, porque hicieron una obra en el año, bueno, creo que hace 10 años fue la obra de teatro en el Teatro Colón que precisaban un grupo de patinadores, bueno, tomaron unas audiciones y yo quedé ahí. Bueno, esperemos que lo encuentren aquí. Es una obra de Mauricio Cagel, que es un músico argentino que está radicado en Alemania. Tenía que contarlo, tenía que contarlo. Vamos a hacer una nota por ese tema, te digo. Te iba a llamar Javier Panchito para que hagamos nota de porte. No solamente para que hagamos nota, sino para que haga piruetas, porque te digo, eso va siendo una piruetas. Yo diría, cuidado con las ollas, por favor. No, no, todo bien, vamos. Yo creo que lo que les quería decir del arroz es, primero que tienen que tener una cacerola generalmente pesadita para hacer, que la tapa sea pesada. Si no tenemos esto, para que no se escape muy rápido el vapor del... Claro, para que no empiece a azar, digamos, de alguna manera. Y si no, le ponemos un trapo húmedo o una piedra arriba para que quede bien firme la tapa. Muy bien, excelente. Bueno, entonces... No se le pone nada a este arroz, ¿no? Ni sal, ni nada. Todavía nada. Bien. Es solamente el agua, hierve los 20 minutos, los 30 de descanso. Vamos a hacer de cuenta que ya pasaron los 30 de descanso. Sí. Y vamos a mostrar cómo se adereza el arroz, ¿sí? Vale. Generalmente el arroz va a quedar seco, ¿sí? Sin nada de agua. Sin nada de agua. Perfecto. Entonces, tenemos que tener una... algo para ponerlo el arroz. Algún recipiente. Un recipiente. Ok. No me salía la palabra. Está, está todo bien. Es así. Un bowl, un platito, una bandeja, lo mismo. Una bandeja es una batea, ¿sí? Bueno. ¿Saben lo que es ideal para esto? Las bateas de madera de las empanadas. Ah, mirá qué bueno. Es ideal... Es normal que el arroz se pegue, ¿no? Sí, que puede quedar pegado abajo, pero no lo levantamos, ¿sí? Ok. Esto es según la olla. No lo raspamos. No lo raspamos, no. Ahí estamos. No lo raspamos. Bueno. Vertemos el arroz con una cuchara de madera y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle... El vinagre. El vinagre frío. Que preparamos recién. ¿Qué vinagre era, Javier? ¿Cómo? Era... Vinagre puede ser vinagre de manzana, vinagre de alcohol, el vinagre que quieren. No vinagre de vino porque va a oscurecer la preparación. Correcto. Solo por eso se puede hacer, ¿no? El de manzana debe andar lindo, ¿no? Lo que es medio del sol. El de manzana, sí. Yo hago, en realidad hago mitad manzana, mitad sidra. Perfecto. Y queda perfecto. Bueno. El arroz tiene, perdón, el arroz tiene que estar frío también al igual que el vinagre. Espacio, te tomaste una copa. Sí, yo hago la cuchara. Pancho toma la sidra y se olvida de ponerla en la preparación. Sí, la sidra con hielo. Te digo que la combinación de comer sushi con sidra con hielo es maravillosa. Maravillosa. Bueno, él sabe todos los trucos. El arroz tiene que estar frío cuando le ponemos el vinagre. El arroz tiene que estar caliente. Ok, perfecto. Lo que tiene que estar frío es... El vinagre. El vinagre. Que ya le pusimos, recordemos, el azúcar y la sal. El azúcar y la sal. Ok. Exactamente. Esto lo vamos a tener que empezar a probar. Nos va a dar un poquito de impresión el sabor porque es muy fuerte. Es ácido, es dulce, es salado, es casi amargo de lo salado que es y es dulce a la vez. Ok. Es toda una conjunción de sabores. Esta es la preparación justa, Javi, para dos tazas de arroz, ¿no? Dos tazas de arroz, sí. ¿Cuántas personas comen con esto? Para tener una idea. Tres personas. Ok. Tres. Bueno. Si es una entrada pueden ser cuatro, si es muy glotón pueden ser dos. Bien. O sea, y si soy yo me lo como todo yo solo. Es así. La medida es así. Entonces, esto es importante. Ponemos el aderezo, ¿sí? No mucho, primero. La taza entera no va a ir acá de vinagre. Ah, perfecto. Vamos a dejar un poquito y ya les voy a decir para qué. Ah, ah, mirá los trucos. Entonces, lo mezclamos, ¿sí? Sí. Lo mezclamos y acá los japoneses hacen esto. Para cortar la cocción lo apantallan. Apantallan. Puede ser, yo les estoy dando el secreto de apantallarlo, pero bueno. ¿Y para qué es eso? Para cortar la cocción. Porque el arroz sigue cocinándose. Claro, mientras está caliente. Y se desarma. Entonces, no queda bien en la preparación. Porque se tiene que ver el grano de arroz en la preparación. No, 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 no tiene que ser una pasta. No tiene que ser una pasta. Ok. ¿Sí? Entonces, en este momento lo cubrimos con papel film. Acá está. ¿Sí? Hacemos papel film o folex, que es otro... Otra manera. Otra manera. Ok. Y si no, la señora en la casa con el repasador. Exacto. Con el repasador mojado. Claro. Con el repasador mojado. El repasador limpio, chicas, ¿eh? Limpio. Sí, limpio. Las manos también limpias. Esto lo dejamos remojado. Lo que no hay que hacer es esto. Hay que poner el film en contacto. ¿Sí? ¿Cómo en contacto? En contacto con... El arroz. El arroz. Ah, no hay que dejar aire. No hay que dejar aire, porque inmediatamente se empieza a secar. Ah. ¿Sí? Entonces lo dejamos así. Yo hice sushi, pero veo que lo hice mal. Bueno, esto generalmente el arroz yo lo hago a la noche, lo dejo descansar toda la noche. Claro. Y ahora... ¿Y le dejas en la heladera, Javi? Lo dejo en la heladera. Mirá. Lo dejo en la heladera. En la heladera. Muy bien. Ahí va la heladera. Entonces, al otro día... Sí. ...tenemos el sushi, el arroz... Voy a hacer este fin de semana esto. Bueno, mira. Tenemos el arroz hecho, ¿sí? Ah. Este es el arroz de sushi. Y se ven los granos, como decís vos. ¿Sí? Perfecto. Y el arroz... El arroz queda... Yo guardo... Guardo... Guardo este... El... El aderezo para mojarme los dedos con el aderezo. ¿Sí? Ah. Para agarrar el arroz y que no se me pegue el arroz en la mano. Perfecto. Esto... Así tiene que quedar el arroz. Bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Se entendió? Bien armadito. Sí, sí, sí. Muy clarito, Javi. Vamos al armado. Vamos al armado. Vamos al armado. Entonces, ahí tenemos la esterilla. Ahí tenemos la esterilla. La famosa esterilla. La famosa esterilla. Si no tenemos eso, ¿con qué nos ayudamos? Y es... Yo creo que es imposible. Es decir, la esterilla... O el individual de la casa... Es el individual de la casa, en realidad, la esterilla. No, no, no es... Ahí va. Ahí va. Perfecto. Y lo vamos a... Acomparse a tener todas esas cosas en casa, ¿eh? Claro, en realidad son todas cosas que las tenemos, ¿no es cierto? Generalmente sí. Generalmente las tenemos. Ponemos la tabla o sin la tabla, bien en el borde. Ah. Sí. Agarramos la hoja. El alga. El alga, sí. ¿Dónde compramos, Javi, todo esto? En el Super High, ¿no? En el Super High, sí. En el Super High o en las pescaderías también. O si no, también sabés dónde podés conseguir envasar gourmet, que queda también en su viría al 2000, 2300, venden todo tipo de... Perfecto. Bueno, de estas cositas. Bueno, no vamos a rellenar toda el alga. La medida tiene... Hay varias medidas, pero para comenzar tenemos la medida estándar que hay que cortar el alga unos 3 centímetros, ¿sí? La cortamos con una tijera. Ajá. ¿Sí? O sea, con el cuchillo no va, porque se rompe. Sí, puede ser. No, porque con el cuchillo sí, pero tiene que estar muy filoso. Ok. Entonces, en la casa generalmente no tenemos cuchillos tan filosos como... Hay que tener una precisión también, si no... Exacto, sí, exactamente. Entonces tenemos el alga. De un lado es brillosa. Sí. Del otro lado es... Más rugosa. Más rugosa, ¿sí? Ponemos la parte brillosa hacia abajo. Ok. Bien. Arriba de la esterilla. Entonces tenemos esterilla, film, el alga cortada, ¿sí? Y ahí vamos a poner... Javi, perdóname, la parte brillosa es la que queda por fuera, ¿no? Exactamente. Bien. La parte brillosa queda por fuera. Y ahí vamos a poner el arroz, que es lo más, digamos, podríamos decir complicado de poner. Ajá. El arroz, al principio, yo lo... Serán unos 5 milímetros de arroz, más o menos, repartido en toda el alga, ¿sí? Menos en el último borde, que lo va a cerrar. En el último centímetro, digamos, no ponemos este arroz. Perfecto. Bueno, igual lo importante también no hacer algo muy masacote, o sea, no mucho arroz. Exactamente. No mucho arroz. Al principio va a costar, o sea, no piensen que... Bueno. No se frustren en realidad. No se frustren en el primer sushi porque es... Es normal. Es normal. Ok. ¿Sí? Entonces ponemos el arroz, vamos poniendo el arroz. Yo lo voy poniendo de a poquito así. Ok. ¿Ven que de a poquito se pone? Sí. Perfecto. Después le van a poner todo el arroz y lo van a repartir. Ok. Pero más o menos es esto. Ok. Siempre mojándote un poquito las manos. Sí, siempre mojando las manos. Para que no se tegue el arroz. Con las manos limpias, pero bueno. Claro, siempre con las manos limpias. No nos olvidamos que... Igualmente con el vinagre no va a sobrevivir nada, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, entonces ponemos... El relleno. Más o menos, no en la mitad, sino un poquito de la base, un poquito más adelante, el relleno. Lo que les aconsejo es que pongan poco relleno al principio. Bien. Sí, poco relleno. ¿Hay que le están poniendo palta? Palta, la zanahoria. Una tirita de palta, una tirita de zanahoria. Qué rica la palta, me encanta. Sí. Acá podríamos poner también queso Philadelphia o queso fresco. Y ahora sí la canita. La opción al Philadelphia, ¿cuál es? Si no conseguimos. Que Vale, nos contó que el otro día no encontraba y termino encontrando, bueno, en un súper, pero... Claro, y el queso fresco se puede poner, sí, el queso de la pizza se puede poner perfectamente. ¿Muzarela? Sí, el muzarela... No, no es muzarela, es el queso cremoso. El queso cremoso. Queso cremoso. El queso cremoso. Bueno, y ponemos... Ahí se ve bien la cantidad que puse. Voy a levantar un poquito para que vean que hay que dejar un poquito de lugar antes de... Sí, eso va a estar fácil para traer, manden una bandejita. Bueno. Pero lo tenemos que terminar. Lo tenemos que terminar. ¿Por qué no? Sí, sí, ya lo he terminado. Sí, vamos a... Bueno, acá entonces... Atención acá porque esto es muy complicado, para mí por lo menos. Bueno, es un poco complicado. A ver, entonces cerramos la primer parte. Presionamos la primer parte donde está el relleno, ¿sí? Sí. La esterilla sirve para repartir la presión en toda la preparación, digamos. Ajá, hay que presionar fuerte, no se pueden salir, digamos, los vegetales por el costado. A mí me pasó eso. Sí, se pueden salir, pero también... No pasa nada. No pasa nada. Ah, ok. Generalmente es difícil que se salgan porque están todos en... Es largo lo que le ponemos. Sí, en hilera. ¿Ven? Ahí quedan apretados ya. Perfecto. Entonces, volvemos a abrir un poquito el film. Sí. ¿Para qué es el film? Para... Para... Este... Para que no se... ¿No se pegue en la esterilla? Para que no se pegue en la esterilla, perfectamente. Ahí estamos. Y aparte, aparte, después, yo lo guardás con el film. Ah, bueno. Lo podés guardar. Y ahí volvemos a presionar, ¿sí? Ok, perfecto. Mirá qué hermoso. Y ya está el sushi. Mirá qué simple es. Entonces... Claro, es que terminás pagando la fortuna y lo podés hacer en tu casa. Claro, acá yo siempre le doy... Yo lo hago siempre, generalmente, cuando lo hago en casa, mis hijas me están mirando porque me ayudan a hacerlo. Le mandamos un beso a tus hijas. ¿Cómo se llama tu hija? Violeta y Valentina. Violeta y Valentina. Entonces doy un golpe mágico en la cabeza y... Y ahí ya está el sushi. Ahí estamos. A ver. Ay, mirá qué hermoso. Entonces así lo podemos guardar en la heladera. Sí. ¿Cuánto tiempo, Dulce? Si, por ejemplo, tenemos una cena el día sábado, ¿lo puedo hacer el jueves y me dura? No, si es el sábado, hay que hacerlo el sábado a la mañana. Ah, ok. ¿Esto se congela o no se congela? No, esto no se congela. Ah, ok, perfecto. Esto no se congela. Bueno, bueno. Y sí, lo ideal es hacerlo en el momento, pero también lo podemos hacer un poco antes. Ceci, el fin de semana te venís a casa, hacemos las dos. ¿Qué opinás? Dale, dale, dale. Bueno, y ahí quedó perfectamente. Bueno, y ¿sabés qué me interesa mucho? El tema del cortado. Exactamente. Para cortarlo vamos a tener que tener un cuchillo muy filoso y una rejilla mojada. Ah, ok. Una rejilla mojada. Atención. ¿Se corta antes de ponerlo en la heladera? Se corta antes, no, 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 antes de servirlo, directamente para servirlo. Entonces, para cortarlo yo les aconsejo las primeras veces que pongan la parte del alga, el borde del alga que cierra, que lo pongan para abajo. Ok, para que no se vea el defecto. No, no solo para que no se vea el defecto, sino al principio no va a estar muy bien prensado, entonces evitamos que se abra. Y ahí lo cortamos. Perfecto. Javi, me acuerdo que nos quedó un poquito de la preparación del vinagre. Sí, el vinagre es lo que estoy usando, si no usamos la preparación para mojarme los dedos y agarrar el arroz. Para formar. Se nos pega todo el arroz en la mano. Sí, otra cosita, Javi, que se hace con salmoncito, el sistema es más o menos el mismo. Ahora, si me das tiempo yo te muestro cómo lo hacemos. Bueno, vamos a cortar este. Vamos a cortar este. Sí. Entonces, cortamos el primero. Bien. Y ahí queda. Fundamental no hay que apretar mucho esto, porque si no como que lo achatás, ¿no? Claro, no, no. Hay que tener ojo. No, no hay que... Apenas hay que tocarlo, ahí está. Dedicadamente. Claro. Con amor. Sí, pero hay que tener mucha tranquilidad para hacer el sushi. Exacto. Hay que hacerlo con pausa. Qué rico, permítame, ¿no? Por eso tiene que ser un fin de semana. Claro, hay que tener tiempo, paciencia. A ver. Primerísimo, primer plano, mirá. Ay, qué rico. Y ahí lo vamos poniendo. Muy sencillo. Porque este no tiene queso. Claro. Y la verdad que es con... La canicama no es muy cara. No. Lo más caro... Bueno, es pescado, es pescado, cocido, prensado. Y hay un montón de leyendas urbanas acerca del canicama. Bueno, nuestro amigo... Que mejor no saber las leyendas urbanas del canicama, te digo. Pero es económico, es económico. Es económico. Nuestro amigo Andrés Lizardo ha traído un dorado del juramento el fin de semana, así que lo puede hacer también. Podría aportar su granito. Se fue a pescar el tunal, me estuvo contando, y me mostró la fotito. Bueno, vamos con la elaboración del otro que nos queda todavía, Guille Ramos, y nos queda Cris y Moria. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo, Ceci, vos decís no. Ya lo hacemos, te digo. Mmm, qué rico el de salmón, chica. Bueno, lo bueno de este es que tampoco engorda tanto. Tampoco te comás dos millones de... Es verdad. Viene bien para después, viste, que el fin de semana te descarrilaste un poquito, comes esto, livianito y muy, pero muy rico. Ahí estamos viendo. ¿Podemos mostrarlo, Andresito, por favor? Miren cómo quedó. Y la presentación, esto va con salsa de soja, con los palitos. Sí, ¿no? ¡Qué maravilla! Te digo, generalmente lo que engorda son los acompañamientos, ¿no? Claro, el wasabi también es como el clásico, ¿no? Para esto. El wasabi es como, sí, sería como una mostaza, este... Sería como una mostaza... Oriental. Oriental, tal cual. Bueno, vamos al otro entonces a ver cómo es. Vamos al otro. Vamos rapidito, rapidito. Sí, talcón, pero enseguida nos vamos a dar la idea de cómo repetimos el proceso. Sí. Ahora, esto lo tenemos que hacer, digamos, ya cuando tenemos un poquito más de cancha con el arroz, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ya el tercero te va a salir lindo. Sí, ya el tercero. Es como los panqueques, el primero se te pega, el segundo más o menos, el tercero sale el monstruo. Acá la tercera vez lo que más va a costar quizás es el arroz, pero hay que prestar mucha atención, ¿sí? Bueno. Mucha atención con el arroz. ¿Siempre dejamos un poquitito acá? En este caso no, en este caso no vamos a dejar. Ah, ok. En este caso no, porque vamos a hacer un rol que se llama invertido. 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 Ah, ya sé cuál es. Sorry, ya sé cuál es, el que da más vuelta el alga. El que hiciste vos vale el fin de semana pasado. Exacto, estoy churmeando, estoy churmeando un poquito. Ahí está. Qué rico. ¿Te gusta Cecilia mucho? Ay, me encanta. Bueno, a mí me gusta todo, o sea, yo no soy parámetro, para mí, todo me gusta. ¿A Roberto le gusta a Cecilia? Sí, 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 sí. Este fin de semana prometo que lo hago. Bueno, esperemos que cumpla, no vamos a esperar a la foto. Si me queda algo, traigo al canal. Dudo que quede, eh, dudo, porque está lleno y prestan, rico y seguís comiendo, ¿viste? Sí, ese es el tema. Ese es el tema. Que no parás nunca. Bueno, ahora. Atenti. Atenti. Ahora presionamos el arroz. Sí. Sí, lo presionamos acá. Sí. Ok. ¿Está? Ok. Bien. Presionamos el arroz. Sacamos el excedente, así no queda. Desprolijo. Desprolijo. Bueno. Saludamos a Cristi Moni que ya llegó. ¿Cómo le va? Pues vamos a hablar de la abundancia, eh, que también tiene que ver con la comida. Sí. Atentos todos. Bueno, entonces estamos. Lo agarramos por los extremos, vamos hacia adelante. Lo que tienen que hacer es con decisión, ¿sí? No se queden media hora tratando de darlo vuelta porque el alga se puede romper. Entonces lo damos vuelta. Lo damos vuelta. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Sí, señor. Solamente. Entonces volvemos a poner, ponemos relleno acá. ¿Sí? Falta. Esto está muy... No importa, acá te doy, mirá. Ah, bueno, bueno. Falta, zanahoria. Ok. Este lo podemos hacer un poquitito más delgado. Ok, bien. Porque el relleno va por afuera. ¿Y el salmón iría acá en la primera hilera? No, el salmón no va ahí. Ah. El salmón, ahora. Se cierra igual que el otro. Ok. ¿Se cierra ahí? Sí. Sí. Se cierra. Perfecto. El arroz queda por afuera. Se sale tan lindo. El arroz sale... El arroz queda afuera. Por eso se llama invertido. Ok. Volvemos a presionar. Perfecto. Perfecto. Y ahí tenemos todo el arroz por afuera. Entonces, tenemos todo el arroz por afuera. Sí. Sí. Volvemos a abrir el film. Volvemos a colocar el rollo en el comienzo. Ponemos todo el salmón acá. Lo vamos a hacer... Vamos a hacer en vez de con salmón... Con palta. Lo vamos a hacer con palta. El salmóncito que ya lo puede encontrar la gente cortadito así, feteado, ¿eh? Exactamente. Lo puede encontrar feteado. Bueno. Javi, mientras vas terminando de preparar, le vamos contando a la gente qué es lo que necesitamos. ¿Dale? Bueno, bárbaro. La receta para preparar sushi necesitas dos tazas de arroz para sushi o grano 4-0 salgras, dos tazas de agua, una taza de vinagre, tres cucharadas colmadas de azúcar, una cucharada de sal, un paquete de algas nori, un paquete de canicama, una zanahoria de bastones hervidas levemente, dos paltas, salsa de soja, tendrilla y el film. Sushi, hoy en Viva la Mañana. El básico, o sea, para alargar y después para que te animes a ponerle lo que vos quieras. Bueno, este ya no es el básico, ¿no? Entonces acá le ponemos el salmón o lo que tengamos para el invertido. En este caso ponemos la palta, ¿sí? Ok. Ponemos la palta. Perfecto. ¡Qué tentación, Javi! Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora le vamos poniendo cajitos entonces... Cajitos de palta. Los cajitos de palta. Salmón ahumado también puede ser. Salmón ahumado también. Depende de gusto. Entonces volvemos a cerrar sobre la palta sobre el arrocito, sobre el film y la esterilla y... Lo damos vuelta. Tenemos que cuidar con el film que no agarremos la palta porque si no se nos va a mezclar. Ok. Y volvemos a presionar. Ah, ok. ¿Sí? O sea, hay que hacerlos tranquilitos. Sí. Muy tranquilos. No tenés esterilla, cómprate una. Porque la verdad es que tampoco es mala. Sí, no, este sin esterilla no logramos... No se puede hacer. No se puede. No, porque se reparte bien la presión por todos lados en la esterilla. Para que salga bien. Exactamente. Hay un gourmet de beber, eh, esterillas. Vale, tres tibitas. En gourmet hay, eh. Acá. Te digo que hay así redonditas y cuadraditos. Bueno, del mismo modo que quedaría el salmón quedó la palta. Bueno, al pelo. Muy bien. Javi, un trabajo artesanal y maravilloso. Nos están apurando porque se nos da ese torno. Sí, sabemos, chicos. Acá. Cortemos uno para dar el ejercicio y ya te damos paso para que sigas con las cosas en el programa. Ceci, mirá. Bueno, vale, nos vamos con vos probando. Ahí estamos. Chicos, miren lo que quedó. No, no, tráenos algo, tráenos algo. La maravilla. Que nos traiga, que nos traiga. Dale, vale, queremos sushi. Bueno, chicos, un placer, eh. Bueno, con sidra, con champán o con un vino, con un vino espumante, livianito, dulce. Ay, qué hermoso. No, me encanta. Bueno, ahí lo tenemos. Para la semana que viene seguramente un pollito, eh. Dale. Te luciste, Javier, te luciste. Impecable. Bueno, que lo disfruten. Impecable no quedó la cocina, digamos, pero no. Por favor, ahora lo revelamos, eh. Bueno. Les mandamos un beso gigante, chicos. Dale, hasta la semana que viene. Nos vemos. Ya volvemos. Quédate en Conviva la Mañana. Gracias. Gracias.